¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos los amigos de la banda Sangre Nueva. Bueno pues queremos agradecer a toda la gente de Rafael Lala Grajales, agradecer a nuestro amigo, el señor Horacio Castillo por habernos invitado a esta gran fiesta. La verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos por haber participado, por haber animado a tanta gente en este lugar. Como cada año muchísimas gracias por invitarnos a los fieles de Día de Muertos. Al señor presidente, muchísimas gracias a toda la gente por su buena vibra, por apoyar la música de la banda Sangre Nueva. Muchísimas gracias. Y recuerden nosotros somos amigos de la banda Sangre Nueva.